Una noche en Almería, otra noche en Granada, a Sevilla otra noche y a Jaén de madrugada. De nuevo subida al coche, para Córdoba nos vamos y pasamos por Sevilla. A Huelva llegamos de noche y de Huelva está la Gracia y de ese Cádiz que se disfraza en Chirigota tremenda, cantando lo que nos pasa. De mañana muy temprano y pasándonos por Ronda, bajamos hacia Marbella, oh Dios, qué costa tan bella, atravesar esa costa como fin de circuito. Ah, mi mala gala bella, qué bueno está el pescaíto, qué bueno está el pescaíto, qué bueno está el pescaíto. En ese Cádiz que se disfraza en Chirigota tremenda, cantando lo que nos pasa, de mañana muy temprano y pasándonos por Ronda, bajamos hacia Marbella, oh Dios, qué costa tan bella, atravesar esa costa como fin de circuito. Pescaíto, ah, mi mala gala bella, qué bueno está el pescaíto, qué bueno está el pescaíto, qué bueno está el pescaíto. Pues no, no olvide Jaén, cómo voy a olvidar Jaén, que está en el centro de Andalucía, con sus aceitunas bonitas, no, no olvide Jaén.